Hola mi querida gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo como habéis visto en el título y es el vídeo de mi colección de maquillaje. Como habéis visto le hemos cambiado el nombre al canal porque creo que se quedaba ya el nombre un poco raro, en plan estoy subiendo varios vídeos al canal de diferentes temáticas y veía que lo de Lidia Manolidades no pegaba mucho en el canal así que he decidido cambiar el nombre. Y bueno como os digo en este vídeo os traigo mi colección de maquillaje, no hago este vídeo para lardear simplemente lo hago porque me encanta el maquillaje. Estoy empezando ahora con estos tipos de vídeos en el canal y espero que a vosotras también os guste la colección que os traigo a la de 2018. Deciros que tengo muy poquitas cosas y por eso, bueno para que veáis de aquí a un tiempo lo que ha crecido la colección, si es que ha crecido o no ha crecido. Yo no lo llamaría colección porque yo todos los productos que tengo los uso y los estoy usando así que no lo llamaría colección pero bueno hay mucha gente que sí lo llama colección así que me uno a mi compañera de Youtube para ponerle ese nombre pero en realidad no es colección. Así que bueno que no me enrollo más y empezamos con el vídeo, espero que no salga muy largo así que vamos a ello. He decidido coger la cámara en mano para poder grabar mejor esta parte de aquí, bueno ahí como veis tengo mi espejo, sé que las luces de los laterales no son blancas, son amarillas, tengo que cambiar pero bueno. Ahí tengo el trípode donde grabo, aquí tengo una lámpara más chiquitita, aquí tengo un espejo que es el de aumento que es el que utilizo cuando me maquillo. Voy a echarlo aquí en un lado, por aquí tengo lo que es mi agenda, por aquí unas cremas que son las que utilizo a diario y la que utilizo en la noche, por aquí un lapicero pues para apuntar en la agenda y eso. Y por aquí tengo lo que es mis labiales. Aquí encima tengo estos lip balm que ya lo enseñé en el último vídeo que fueron regalos de reyes, tengo esos tres en forma de macarón, tengo este en forma de zapatito, este en forma de corazón, unos pendientes por aquí. Y la pulsera que también enseñé en el día de los regalos de reyes y unos pendientes por aquí. Que son los que más utilizo por eso los tengo aquí cerca. Y bueno, pues vamos a empezar con los labiales, no tengo muchos labiales, pero bueno, os voy a enseñar. En el primer cajón de aquí tengo estos que son de imitación a los... no me acuerdo. Son una imitación de los famosos velvets, creo que se llamaban. Bueno, no sé. Y bueno, tengo todos estos tonos de aquí. Este de aquí me encanta. Este, aunque, aunque, perdón, aunque aquí lo veáis negro, no es negro. Es un color morado oscuro súper chulo. Y bueno, así marroncito, rosita, rojo y tal. Luego tengo estos dos de aquí de New York Color, que es un rosa súper clarito. Ahí lo veis, es un rosa súper clarito. Casi que blanco. Y luego tengo este marrón de aquí. Un marrón chocolate súper oscuro. Y bueno, creo que quizás me queda súper oscuro en los labios, pero para luego ponerlo en algún maquillaje... En algún maquillaje para Halloween o algo así, quedaría guay. Así que por eso lo tengo aquí. Luego tengo estos dos de Essence. Son los únicos que tengo de Essence y tengo... Este formato es el antiguo, creo. Y bueno, tengo el rojo que casi tiene el nombre borrado. Es el 09 Dark to Wear. Y un rosita súper bonito. Este rosa me encanta. Y bueno, son unos labiales que tengo de hace tiempo. Y bueno, ahí veis el color. Me encanta. Luego tengo este de Débora Milano. Es un rojo también. Es un rojo tirando para granate. Y es el único que tengo de esta marca. Porque, bueno, esta marca pues es carita. Y bueno, este me lo regalaron por San Valentín. Y luego tengo estos tres de aquí que son unos labiales fijos del chino. No voy a engañar. Y la verdad es que son bastante fijos para ser de chino y para el precio que tienen. Y tengo ese rosita. Un rojo. Y este de aquí que es tirando a un naranja. Pero luego no se ve tan naranja como lo veis vosotros aquí en el vídeo. Voy a enseñaros el siguiente cajón. Vamos a guardar este. Y bueno, aquí tengo estos que los compré en una página web. En Aliexpress creo que fue. Porque es que compré en varias páginas y creo que fue en Aliexpress. Y bueno, son luego súper difíciles de quitar. El color que tienen los labiales son iguales que los que veis aquí. Estos dos son muy parecidos pero no llegan a salir iguales. Y bueno, yo os digo, una vez que te los pones son súper difíciles de quitar. Luego tengo los de NYX. Los son más de NYX. Que tengo todos estos colores. Estos colores de aquí. Y luego tengo este que es una imitación de internet también. Es un color así más granate. Perdón que no me salía. Luego tengo este de aquí de Jess Love. Que es un rosa muy chulo. Y bueno, como veis tengo también labiales del chino. Y no me importa decirlo, la verdad. Porque por qué os voy a engañar si es así. Y luego tengo este de aquí que también es de Aliexpress. Que lo compré así en este formato. Porque nunca había tenido uno de estos. Y lo compré en un tono rojo. Y bueno, no está mal. Lo que pasa que yo eso de untarme los labiales con un pincel como que no me gusta, la verdad. Y bueno, ahora vamos al siguiente cajón. Que ya tengo pues algo más de marca. Tengo Essence. Que tengo esto de aquí. Voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. Tengo este de aquí que es los Matte Matte. Es un color marrón. Es un Lip Gloss. Y tiene un olor a chocolate impresionante. Lo flipa. Porque me encanta este olor. Luego tengo esto de aquí de Essence. Que son los que enseñé en el último vídeo de los regalos de Reyes. Que son los últimos que sacaron. Los Metal Sock y los Vibra Sock. Y bueno, son los últimos que sacaron. Luego tengo estos tres de Essence. Hoy de Essence no, perdón. De Sleek. Que tengo estos tres tonitos de aquí. Me encantan los labiales de Sleek. Son los Matte Matte de Sleek. Y bueno, me súper encantan. Tengo ese rosita, ese nude y ese rojo. Y bueno, quedan súper preciosos. Los recomiendo bastante. Quedan súper bonitos los labios. Y duran bastante. Sus precios son unos 7 euros o 6 euros y pico. Según en la tienda que los compres. Pero yo los recomiendo bastante, la verdad. Luego tengo este de aquí de Catrice. Que es la gama hombre. Y lo enseñé también creo en un vídeo. Y es porque la punta la lleva más oscura que el resto del labial. Y entonces como que te hace... Como si te perfilara el labio a la misma vez que te lo estás maquillando. Lo único que es supuestamente retráctil. Pero muchas veces se me queda pillado. No sé si... ¿Veis? Le estoy intentando girar. Pero muchas veces se queda pillado. Y es una cosa que no me gusta. Porque sin carácter las puedes cargar los labiales. Luego tengo estos dos de Make a Revolution. Un color nude. Así muy chulo. El precio no lo recuerdo, la verdad. Y un color así, un rosita más... Más oscurito. Es el tono Bliss. Y el Nude es el tono Nude. Pero me encanta, la verdad. Me gusta mucho como quedan los labios. Luego tengo esta mini talla de Kiko. Perdón por el movimiento. Esta mini talla de Kiko. Así enfoca. A ver si encuentro el tono. El Light Rosé. Estaban a un euro, un euro cincuenta. La mini talla. No sé por qué no me enfoca aquí. Luego tengo este de aquí que es del chino. Pero que la verdad... Bueno, del chino no, de AliExpress. Pero la verdad es que duran bastante una vez puestos los labios. Ya veis que ponen los lasting. Pero es bastante duradero. Luego tengo este de aquí Kylie. Es una imitación. Y bueno, también es un color muy bonito. Luego tengo este brillo de aquí que lo compré para ocasiones especiales. Que también este AliExpress. Vamos al último cajón. Y bueno, tengo estos de aquí que son de un estuche de maquillaje que me regalaron. Son unos tonos muy bonitos. Aunque todavía no los he usado. La marca es de Color Workshop. No sé si esa marca está registrada o no. Pero ya os digo que es de un estuche de maquillaje que me regalaron. Y bueno, pues están muy chulos los colores. Y cuando los pruebe, pues os diré si merecen la pena o no. Luego tengo estos dos de aquí de abón. Que bueno, yo vendía abón. Por eso tiene el precio aquí puesto. Y tenía más. Lo que pasa es que me quedaba muy poquita cantidad. Y bueno, pues acabé por sacarlo de la barrita y ponerlo en tarrito. Lo que pasa es que se lo he dado a mi niña. Son, no sé si están ya descatalogados estos labiales. Porque ya no dejé de vender abón. Pero son unos labiales que son muy buenos. Luego tengo este de aquí que también es del chino. Un rosa así muy chulo. Este que también es de abón de color tren. Y este es un rosa pero que lleva así un brillito. También muy chulo. Y este también es de abón que creo que ya está hasta caducado. Lo que pasa es que no lo quiero tirar. Este labial me encanta. Ya no hay de estos labiales. Y es un color marrón que es que me encanta el color. Fijaros el poquito que queda que lo tengo que sacar hasta con pincel. Pero ya os digo que es que no lo quiero gastar. Porque no hay más. Y luego tengo estos dos de aquí que son de... De Deli Plus. Un rosa. Son... Pon aquí color súper luminoso. Creo que era un waterproof. No sé. Bueno, este es el Burdeo. Son así estilo Jumbo. Y este otro color rosita de fresa 02 se llama. Y bueno, que ahí están. Y luego ya por último, en el último cajón, tengo todas estas matrecitas que como ya... Que como he dicho, venía abón. Y entonces pues todas estas, pues para gastarlas, me muestro por ahí. Ahora vamos a pasar a lo que es esta parte de aquí. Que bueno, tengo... Esta estantería de aquí, que son las de los Lip Band, Lip S-Maker. Lo voy a enseñar así en plan... En plan más... Sin hacer zoom, quiero decir. Porque ya lo he enseñado varias veces. Si queréis que lo enseñe, me lo decís. Y ahora vamos a esta parte de aquí. La vista general es esta. Aquí es esta parte donde me maquillo. Aquí tengo este mueble que os voy a enseñar ahora. Y ahí tengo los Lip S-Maker. Y vamos con este mueble de aquí. Que bueno, tengo esta brocha que la acabo de comprar y la tengo que guardar. Tengo este tarrito de aquí. Con lo que son las... Las brochas de maquillaje. Que lo voy a poner aquí. Las tengo todas mezcladas porque no tengo mucha brocha, la verdad. Y entonces por eso las tengo así. Este tarrito se abre así. Y os dije que lo había comprado en Aliexpress. Por si queréis buscarlo, creo... O tengo entendido que hay otros más grandes que ese. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Porque al tener la tapita no se nos llena la brocha de polvo ni nada. Y bueno, pues hay pinceles de todo. De ojos, de rostro, las Beauty Blender. Todo. La de iluminador, la de aplicar mascarillas. Todas están ahí. Luego tengo aquí encima... Este... El diamante de Sephora. Que ya lo enseñé en el último vídeo también. Que fue un regalo de Reyes. Y aquí está. Luego tengo estas brochas de aquí de forma de cola de sirena. Que están sin usar. Pero es porque me da muchísima pena la verdad usarla. Y bueno, están ahí. Son unas compras que hice. Creo que no las he enseñado en el vídeo. Por eso ya aprovecho y ahora les enseño. Son seis brochitas. Tanto de rostro como para ojos. Y bueno, ya os digo que las tengo ahí porque me da pena usarlas. Y por ahí tengo otro espejito. Vamos con el primer cajón. Y es el que más me gusta de todos. Porque es mi cajón preferido. Me ha dado por las paletas. Me ha dado por las paletas. Y bueno, pues es que estoy obsesionada con las paletas. Tengo de Mecca Revolution. Tengo otra de Mecca Revolution. Tengo esta de iHeart Makeup. La Chocolate. Que todos sabéis que es una imitación. La de iHeart Makeup I Love Obsession. Ya sabéis que iHeart Makeup es una submarca de Mecca Revolution. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho. Tengo de Sleek la Divine. La original, que es la última que os enseñé en el vídeo. La Eau Show Especial de Sleek también. Tengo la Pets Perfect de Sleek también. Que os la enseñé también en un vídeo. Tengo la de Carbon D, los colores pasteles. Tengo la de Devin, la Nude. Tengo la Naked 3, que es la del último vídeo que os enseñé. Tengo esta que como es muy alta la tengo que tener así tumbada. Que es de iHeart Makeup también. Pero que también es una paleta muy buena. Y luego aquí detrás tengo una paleta que me regalaron hace como que mil años. De estas normales de perfumería. Que la marca ni se sabe. Y luego tengo esta típica que compras en la página de internet. Con muchísimas sombras. Creo que son 120 sombras. Así. Y por debajo lleva otra tableta igual. Y bueno, pues están ahí. Ya colocaré. Porque si no, no puedo cerrar el cajón. Luego aquí en este ladito de aquí tengo la paleta de contorno de Essence. Y la paleta de sombras de NYX. La voy a poner aquí. Para que dé luz. Ahí. La de NYX. Vamos al segundo cajón. Perdón por el movimiento. Pero es que tengo la cámara en mano. Y la verdad es que pesa bastante. Vamos con el segundo cajón. Y bueno, aquí tengo un poco de todo. Aquí tengo las bases de maquillaje. Y las prebases. Esta la acabo de comprar. Y todavía no la he probado. Si la habéis probado, decidme qué tal va en los comentarios. De Wet n Wild. Y esta base de maquillaje que también la he comprado ahora. Que es de Wet n Wild. Tampoco la he probado. Y bueno, tengo de Dermacol. De Débora Milano. Que es la que más me gusta. La que más uso. Tengo la Fit Me de Madeleine. Que es la que más uso para diario. Tengo esta de Catrice. La HD Liquid. Mi tono es un color sun beige. Un beige clarito. Y luego tengo este primer de aquí de Abon. Que te deja la cara super lisa. Y este de L'Oreal. Que no me gusta nada. Este tiene un poquito de color. Este de L'Oreal tiene un poquito de color. Pero no me gusta nada. Y aquí detrás tengo otra de Dermacol. Pero que no la uso. Porque no es mi tono. Esa se la compré para mi chico. Para que aparezcan los tatuajes. Y por eso está ahí atrás. Luego por aquí tengo lo que son los bronceadores. Tengo estos de Physical Formula. Tengo estos de Abon. Que son las perlas faciales. Tengo estos de los Honolulu. Que todos sabemos que son una administración de los Hot Mama. De W7. Tengo estos dos de Physical Formula. Que bueno, su diseño era... Había otros que venían en cajita. Pero la verdad es que los vi un poco trasto. Y cogí esos de aquí. Y aquí tengo iluminadores. Que solamente tengo dos. Y es la verdad que una de las cosas que más me gustan del maquillaje. Tengo los Unicornio. Que son de Eye Hara Makeup. Y bueno, te deja un tono. Para los que nos guste mucho el maquillaje. Quedan super guay. Y tengo estos de Mecha Revolution. Que son los... Los Vivid. Y luego tengo estos de aquí. Que son los... Los polvos translúcidos de ese. Estos de Mecha Revolution. Y los Bananas de W7. Luego en esta parte de aquí. Tengo los que son coloretes. Solamente tengo estos. Y tengo estos dos de Mecha Revolution. Estos tres que venían en un estuche de maquillaje. Conjunto con los labiales. Que os he enseñado antes. Y bueno, están aquí. Que probaré, la verdad. A ver cómo van. Y luego tengo este de Physical Formula. Que está roto. Pero que funciona perfectamente. Lo intentaré repararlo. A ver si puedo. Y luego paso a este de aquí. Que lo que tengo son los correctores. Tengo el de Wet n Wild. El de W7. La ruletita. Este de Catrice. Tengo estos de larga duración. De Deli Plus. Aunque larga duración. La verdad, poco. Y tengo este de New York Color. Y bueno. Eso es por ahí. El segundo cajón. Y lo que tengo. Es un poco de todo. En este cajón de aquí. Lo tengo. Tengo puesto lo que es un cubertero. De Ikea. Y bueno. Es como si tuviéramos doble fondo. ¿Vale? Abre ese así. Aunque bueno. Yo no tengo mucho maquillaje. Aquí debajo tengo lo que son los rizadores de pestañas. Y este limpia brocha. Que también lo enseñé en un vídeo. Que es el de Primark. Y lo tengo ahí. Y luego corro esto para acá. Y tengo Rimmel. Que tengo los tres de Essence. Porque es una marca que me encanta para Rimmel. Y luego tengo este de Nis. Que lo utilizo para las pestañas de abajo. Luego aquí tengo lo que son para decoteis. Para ponerlo en el filo de los ojos. Para no salirme. Pegamento de pestañas postizas. El pegamento para los glitter. Glitter y más glitter por ahí. Estos son los de Nis. Y estos son sin marca. Y tengo otro. Este por aquí. Luego tengo el fijador de maquillaje de Essence. Tengo un primer par de W7. Que se llama Lemon Merengue. O Meringue o algo así. Para los párpados de los ojos. Tengo estas sombras de aquí. Que hace años que salieron en Deli Plus. Y todavía me quedan estas dos. Y la verdad es que no quiero gastarlas. Eran que como si fuera un tatuaje. Te lo ponía en los ojos. Te lo quitaba eso. Y se te quedaba el color. Y las tengo ahí. Luego tengo estas que venían en un estuche de maquillaje. Las voy a poner aquí para que las veáis mejor. Y bueno. Son estas cuatro de aquí. Son súper chulas. Y la verdad es que pimienta bastante. Bastante para ser una sombra de maquillaje. Una sombra de estuche. Luego tengo esta de aquí. De una marca de toda hacienda. Aquí un color marroncito y un color blanco. Ahí. Luego tengo estas dos de Kiko. Que son las dos únicas que tengo. Estas al principio me las compré para iluminador. Que es... Bueno. Un color así. Muy chulo. Y esta azul. Que me encantó el color. Y había una promoción. Entonces pues me cogí esas dos. Las tengo de hace ya algún tiempito. Creo que del año pasado. Luego tengo estas tres de aquí. De Wet n' Wild. Que son las de purpurina. Que las enseñé también en un vídeo. Azul, morado y dorado. Y luego tengo estas tres de aquí. Que son de Essence. Aunque no son las tres sombras de ojos. Unas para labios. Otras es rubor. Y otras es... Otros sí a sombras de ojos. Pero utilizo los tres para sombras de ojos. La verdad. Porque son en formato... Son en polvo. Y bueno. Pues me gustan mucho estos colores. Para lo que es la cuenca del ojo. Entonces lo utilizo. Aunque no sea para... Dos de ellos no sea para eso. Pero lo utilizo para eso. Luego aquí en la parte de atrás. Tengo lo que son. Perfiladores de ojos. Y de cejas. Y bueno. Aquí de todas las marcas. De Essence. Esto es como un... Sello para los ojos. Para... Sí. Me río. Pero es que no me sale la raya en el mismo... De la misma manera los dos. Tengo de Essence. De Wet n' Wild. De Kiko. De... No sé. Tengo de varias marcas. Tengo incluso algunos sin marca. De estos de... De chino de 36 horas. Y bueno. Todo eso lo que tengo por ahí. Luego por aquí tengo... Otro primer de Wet n' Wild. Para las sombras. Que también voy a poner por aquí. Tengo este gel line en negro en crema. Que no lo uso. Y luego tengo estas sombras en crema. En Jumbo. Todas son de Deli Plus. Menos esta de aquí. Que es del chino. Y este es un delineador de ojos. De Deli Plus. Y todo eso. Y ya aquí al fondo. Como no lo utilizo. Porque es verdad que no utilizo... Penceladores de labios. Por lo que tengo aquí al final. Y son todos estos de aquí. Y bueno. Hay poquitos. Porque ya os digo que no lo uso. Y son de Deli Plus. Y unos cuantos de... De estos sin marca. Y no lo uso. Así que veo una chumina. Gastarme el dinero en eso. Para luego no usarlo. Y este vídeo se va acabando chicas. Porque en este cajón de aquí. Tengo un poco batiburrillo de todo. A ver. Tengo unas gamas por aquí. Unas horquillas. Tengo lo que son las mascarillas. Tengo unas pestañas postizas ahí debajo. Una pinza. Un espuche de esto. Un espejo ahí al fondo. Tengo las tijeras para cortarme el pelo. Tengo el huevo este para limpiar la brocha. Tengo gomas de estas de... Que no dejan marca. Tengo las borlas. De ese tipo. De estas. De estas de esponjita. Bueno. Que las tengo ahí. No sé. Ya las usaré para algo. Luego tengo este cacharrito de aquí. Que tengo aquí un kit de cejas. Que no utilizo. Por eso lo tengo aquí. Tengo esto de aquí. Que es para cuando lavamos la... La brocha. Para que no se deforme. Y luego aquí tengo lo que son para el depilado de las cejas. Pinza, cuchilla, etc. Y esto de aquí os lo quería enseñar. A ver dónde está. Que son como unas plantillas para maquillarte los ojos. No lo he probado. Si queréis que lo prueben directo me avisáis. Y lo vemos. Y bueno. Eso por ahí. Aquí tengo lo que utilizo para desmaquillarme. El agua micelar de Garnier. Este de 100 que me gusta mucho por el difusor que tiene. Algodones que no pueden faltar. Tengo ahí dos bolsas. Toallitas. Por aquí tengo otro desmaquillante de estos. Que no me puede faltar nunca. Luego por aquí tengo lo que son mis gafas de sol y las de postureo. Las de postureo son solamente para hacerme fotos. Luego aquí tengo lo que son las colonias. Son las colonias tanto de mi pareja como las mías. Porque bueno. Parece que así son más cómodas de coger. Y la verdad es que cogen todas perfectamente. Incluso tenemos más hueco ahí para meter. Aquí tengo lo que son neceser y las neceser. De estos así. Tengo de estos de tela. Tengo lo que son las celpas que me pongo cuando grabo los vídeos. Y tal. Y ya estáis en el último cajón. Pues tengo el secador de pelo. El cargador de batería. Esto para sujetar el móvil al trípode. Y bueno. Unas cositas por ahí. Bueno chicas. Esto ha sido todo el vídeo por hoy. Espero no haber aburrido mucho. Espero que os haya hecho a menos el vídeo. Perdón si he corrido mucho en alguna zona. Pero es que si no el vídeo se iba a hacer súper eterno. Incluso creo que corriendo un poquito se va a hacer un poco largo. Pero bueno. Deciros que estas gafas no son de postureo. Son las de verdad. Son las que necesito para ver. Y que normalmente las tengo puestas para el ordenador y leer y cosas así. Así que nada. Que no me enrollo más. Porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Que espero que os guste. Y que nos vemos pronto en el próximo vídeo. Si queréis algún tipo de vídeo. Tengo pendiente uno de Gamas. Que me lo ha pedido una suscriptora. Me lo ha pedido requete pedido. Me lo ha dicho mil veces. Y lo tengo previsto. Lo que pasa que ya le he comentado a ella. Que tenía vídeos programados antes. Así que en cuanto pueda lo voy a grabar. Pero si queréis que os haga algún tipo de vídeo. Decírmelo. Así que bueno. Que no me enrollo. Que nos vemos en el próximo vídeo. Yo que os quiero. ¡Gracias!